Muy buenos días, la Comunidad Ancestros Coyama, en el grande territorio sagrado municipio de Coyama, Tolima, hacemos una denuncia pública ante el Estado colombiano, ante Cortolima, porque en este momento en su territorio hay un árbol en peligro de ser aserrado. Hay una, la dueña de la finca que se llama Nora Capera, le va a vender este pedazo de tierra a un señor que se llama Ernesto Loiza, y el cual es todo el interés de venir a tumbar este árbol grande, el único árbol que existe en la zona, en la cual está sobre el manantial, donde tomamos agua cinco familias y quieren venir a destruir este árbol. Ya en reiteradas ocasiones le hemos solicitado a Cortolima la protección de estas fauna y flora, pero hasta el momento no ha habido una respuesta realmente positiva, en donde realmente se refleje la protección de estos árboles. Hoy, de Coyama, la gran dejamos claro que es responsabilidad del Estado colombiano ayudar a proteger este árbol que está en eminente peligro. Hoy estamos a 4 de febrero y este video se va a enviar a Cortolima para que ellos vengan y le coloquen aquí unos sellos que he registrado para que este árbol no sea destrozado. Y a partir de ahora estos niños merecen el derecho al ambiente sano y a tener agua potable, y no por el interés de una o dos personas ir a destruir este hermoso árbol que está en peligro. Esperamos, ponemos en alerta temprana la vida de este árbol y el agua que aquí hay en este manantial. Muchas gracias.